La Orquesta Sentía inspiración Al tiempo tuvimos varios tropiezos Yo mismo se los confieso al cantarles mi canción Y ahora, ahora que todo ha cambiado Los muchachos preocupados me trajeron este son Y ahora, ahora que todo ha cambiado Los muchachos preocupados me trajeron este son Oye, mi son, mi son sabrosos Pasamos trabajo pero ahora yo gozo Oye, mi son, son sabrosos Ahora los López tienen su son Oye, mi son, son sabrosos Para poner azúcar, mamá, que no quede soso Oye, mi son, son sabrosos Ven para que vean como es que yo gozo Oye, mi son, son sabrosos A ver, me pasó que yo voy ansioso Oye, mi son, son sabrosos Me siento alegre y bien contentoso Oye, mi son, son sabrosos 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 En un momento de alegría yo compuse mi son Oye, mi son, son sabrosos Son, 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 pero que son, son, son Oye, mi son, son sabrosos Oye, mi son, son sabrosos Ábreme paso que voy bien ansioso Oye, mi son, son sabrosos Pasamos trabajo pero ahora yo gozo Oye, mi son, son sabrosos Ponle azúcar que no quede soso Oye, mi son, son sabrosos 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 Que no me pare el coro que está delicioso Oye, mi son, son sabrosos Me siento alegre y también contentoso Oye mi son, son, sabroso Pero mete mano que soy guapachoso Oye mi son, son, sabroso Oye, oye mi son Oye mi son, son, sabroso Son, 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 pero que son, son Oye mi son, 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 sabroso Oye mi son, son, sabroso Ahora los López tienen su son Oye mi son, son, sabroso Que para que vean como es que yo gozo Oye mi son, son, sabroso Pero mama pan y azúcar que no quede su son Oye mi son, son, sabroso